Yo, Nakamas, tengo que hablar muy seriamente con vosotros. O sea, todo el tiempo que estuve grabando el lunes, ¿vale? Que estuve ahí, pues, mis 20 minutos ahí grabando, como mucho. Y ninguno me avisa mientras estoy grabando de que tengo eso ahí descolocado. Porque, claro, luego ya en los comentarios todo el mundo muy listo, ¿eh? Que si tienes a Luffy ahí descolocado, pónmelo bien, que me esté poniendo nervioso, no sé qué. Pero mientras grababa, ¿eh? ¿Quién estaba ahí en Twitter, eh? Diciendo, ¡ay, eh, Quinto! Que no es porque pones o bien no sé qué, ¿eh? ¿Quién? Y claro, y diréis, pero Quinto, ¿cómo vamos a saber que eso está descolocado mientras estamos grabando si no vemos cómo grabas? Eso ya no es problema mío, ¿vale? Teníais que haberme avisado. La culpa es vuestra. Mira lo que te han hecho, Luffy. Sí, ellos te lo han hecho. Echame la culpa a ellos. No a mí ni a la cola de mala calidad que uso. Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo que, sinceramente, no tengo ni puñetera idea de cómo va a quedar. Porque es la primera vez que lo hago. Si sale mal la experiencia, probablemente la última. Y si no, pues oye, pues igual. Si mola y veo que hay muchos likes, comentarios y tal, pues habrá otra segunda parte. Pero todavía no le des like, amigo. Todavía no le des like. Ahí relaja la raja. Pero si no has visto el vídeo... Bueno, como indica el título del vídeo... A ver, en el título he dicho solamente personajes. Pero personajes abarca islas, arcos o lo que sea. Que he pedido por Twitter. Aquí tenéis el tuit en el que, pues, pedía a vosotros los Nakamas por Twitter. Que es, por cierto, que quita esto. Seguidme en Twitter. Si tenéis Twitter, seguidme. Porque soy muy activo ahí. Y es donde hago, pues, los debates para luego subir los vídeos. Donde hago este tipo de... Este tipo de vídeos interactivos con vosotros suelen ser mediante Twitter. Con lo que seguidme, Nakamas. Lo tenéis ahí abajo. Y bueno, lo que iba. Pues estaba este tuit ahí, que lo puse. Pidiéndoos que mediante emojis, pues, intentase representar, pues, lo que sea. Pues, un personaje, una isla, un arco. Cualquier cosa. Con la condición de poner una pista. Pues, si es una isla, poner isla, dos puntos y, pues, los emoticonos. Porque si no, claro. Si tengo que ponerme a pensar entre isla, personaje o lo que sea. Pues, es una locura. Con lo que ya, pues, pues, eso. Pues, no hay mucho más que explicar, ¿no? Así que vamos a empezar. Obviamente, vosotros también podéis intentar adivinar. Seguramente haya alguno que no sepa. Espero. Tampoco soy tan puto amo. Con lo que, ponedlo en los comentarios. Si ves que me quedo ahí loco o que me he equivocado en alguna, pues, ahí abajo tenéis esa maravillosa caja de comentarios. Vale, vamos a empezar. Y bueno, yo, a ver, obviamente son ciento, casi doscientos comentarios. Con lo que todos no voy a poder poner. Yo voy a ir totalmente aleatorio. No voy a ir ni por nombre, ni por el que me apetece uno y otro no. Ni, hostias. Esto va a ir totalmente random. Anime core personal. Si es que lo sabía. Es que sabía que esto acabaría apareciendo. Es que... ¿Qué tenéis vosotros con Ace? Pobre Ace. Que no es un... O sea, bueno. Parece, pero no es un donus. Dejadle, pobre Ace, donde está ahí muerto. Dejadle ser feliz. Pero voy a decir Katakuri. No Ace. Vale, aquí tenemos el de Yoli no Post Room. Que vemos una nube. Eh... Vemos... A ver, pero es que no me apuesto que es. Si es un arco, si es un personaje. A ver. Nube. Eh... Luego... Ah, caído, caído. Claro, es caído. Joder, desde la nube cayendo un tío con cuernos. Pues claro, caído. Buena, Yoli. Buena. Vale, la siguiente es de Sasger. Que pone isla. Y pone, pues... Eh... What the fuck? Ah, eh... Puede ser... Sí, la isla donde entrenó Usopp. Ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, donde estuvo en el time skip entrenando durante dos años. Eso es lo primero que me viene a la cabeza. Pero el volcán... ¿Había un volcán? Es que... No, no había un volcán, ¿no? Había, pues... Era una planta que se cerraba, entonces se tenían que agarrar y tal. Pero un volcán no era. Con lo que me parece que no he acertado. La siguiente que ha venido es del médico de a bordo. Y bueno, podemos ver aquí, pues, una mujer con gafas y un cuchillo. O sea, una asesina. O... Ah, no, 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 no. Tashigi, claro. Tashigi. Tashigi, pues... O Cuina, o Cuina. Espera, no. Cuina sería más... Más... Esto. Esto sí sería Cuina, Nakamas. Esto sí, esto sí. Lo otro es Tashigi. Si no, me pones unas escaleritas y yo ya deduzco que es Cuina. Pero mientras tanto, será Tashigi. El mismo autor de este desastre ha puesto otro que... Así a priori, claro. Un ojo he pensado en Pudin, pero... Pero eso es una corona, ¿no? Sí, una corona y una mariposa. Clarísimo, Nakamas. De los últimos capítulos, Im. A ver, a ver, a ver, a ver. F... No, joder, no sé. Ya no me sé ni el vocabulario. A ver. B, J, F, ¿vale? Ha puesto unos cuantos, así que vamos a ir pa, 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 pa. Adivinarlos ahí de golpe todos, ¿vale? Personaje. Vale, sí, el primero Zoro. Clarísimo. Me voy a poner aquí. Vais a ver aquí la... Esto, ¿vale? Personaje. Joder con los donuts de los cojones, pero dejadme a mí aís en paz, hombre, por favor. Vale. A... Y... A... Eso, ¿eso qué es? Eso, ¿qué cojones es eso? A ver. A... A... Eso es un símbolo... ¿Qué símbolo es ese? No, o sea... Ah, lugar, lugar. Vale, 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 claro. A... Ah, pues me quedo igual. O sea... Lugar, eh... Buah, ni puñetera idea. Ese, ponedlo abajo, por favor. La siguiente es Im. Lugar. Rojo, rojo, raya. Rojo, rojo, raya. Pero, what the fuck. Hostia, que youtuber ha sonado eso, ¿no? Lo de what the fuck. No, pero... Rojo, rojo, raya. Eh... A ver, un lugar. Eso es una isla. Eh... Whole Cake, no. Thriller Bar, tampoco. Eh... Gu... Guano, no. Guano pondría la bandera de Japón, probablemente. Eh... El Reverie no tiene nada que ver con dos puntos y una raya. Eh... La guerra de Marineford, tampoco. Impel Down, tampoco. Skype ya no tiene sentido. Paso palabra nakamas, también ponedmelo abajo, por favor. Personaje. Eh... Joder, una corona y qué cojones es eso de ahí oscuro. A ver, será un rey, pero es que... Eso es que no me da... No me da la puñetera vista para ver... Eso es el cielo. En el igual. En el. En el sentido, no, pero es que no creo que... Un rey del cielo. Im, otra vez. Es que me extrañaría también. Rey... Rey de... Ni puta idea. El siguiente personaje, dos cigarros, clarísimamente Sanji. Eh... Personaje lo... Bueno, pues lo mismo de antes. Esta Shigi, por los ojos... O sea, por las lentes, la cara de tía y la katana. Personaje. Un pato. En un desierto. Ah, Boncler. Boncler, claro. Boncler. Por... Sí, por las ocas que lleva en... En los esto. Bueno, aquí atrás. Que... Sí. Boncler. Por ahora basta. El desierto. Para los que no lo habíais pillado. Estáis un poco lentillos hoy, como yo. Vale. Luego, lugar. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Me imagino que será Raftel Y el último lugar de todos Es que, otra vez, la mierda esa, tío Que no sé qué cojones es Dos nubes y un tsunami El tsunami y tal, pues Puedo deducir que es O la isla Jojin Por el tsunami, pero Igual me decanto más por Whole Cake Porque un Whole Cake Es como que Big Mom provocó un tsunami Las nubes pueden ser Zeus Y esa mierda sigo sin saber qué es Pero deduciendo que es Whole Cake Que lo mismo no lo es, voy a decir que el de arriba El personaje que no sabía era Big Mom Porque la corona, pues, de reina Big Mom, más o menos Y lo otro, pues, también porque se lo atribuyo a Whole Cake Porque sí, así que Big Mom el personaje Me juego un triple A, cojonudo Y sigamos Otro lugar, ha puesto otro ahí en un hilo ¿Qué coño es eso? ¿Un jabalí? No, es un dragón más dragón Se van de vacaciones A un sitio que no sé qué cojones es Eh... Pasa palabra, tío, pasa palabra Me estoy estresando ¿En qué momento he decidido yo hacer este vídeo? Ave María, ¿cuándo serás mía? Personaje de Dani Lozano Lo tenéis aquí en pantalla Un conejo Una luna ¿No? Es una luna Una flecha Otro conejo Una persona bailando Y dos rayos A ver, pero ¿Qué? ¡Ah! Carrot Carrot, claro Joder, una persona en plan En el sentido de mujer Claro La electricidad por el electro No me llegas a poner Y mira que un conejo Es fácil de deducir Que es Carrot Pero no sé por qué No me había venido a Carrot De hecho, el que me había venido Era Randolph Creo que se llama Que es el conejo Que es un Un homie de Big Mom Que aparece al principio Del arco de Whole Cake Me había venido ese Y no me había venido Carrot Pero luego lo de la electricidad Ha sido una pista Eh... Personaje hostia El de Roger Diego Es muy bueno también Una bici Y el hielo Pensad, pensad A ver, la mayoría La habréis sacado Pero os estoy dando tiempo A los más lentines Que también podéis pausar el vídeo Ahora que lo pienso Pero eso no tiene tanta gracia Así que bueno, sí Aokiji Pues porque va ahí Por el hielito ahí A ver qué más nos encontramos Por aquí ¡Oh! Ya está Midoriya, Midoriya Midoriya Sonen Eres el puto amo Es que la has clavado O sea, una mierda y un zorro Pues quién va a ser Pues Roronoa ¡Eh! Que no, que no Que es broma No me pegáis No me pegáis Lo siento, lo siento Yo soy el primer fan de Zoro ¿Vale? Eh... Foxy el zorro, obviamente Personaje ¡Otra vez la puñetera! ¡Oh! ¡Por favor! Pero un poco más de originalidad Por favor Pobre Ace mío Es que de verdad O sea Madre mía Y mira que yo al principio Era de los que hacía chistes de Ace Pero poco a poco Me fue dando más penita Al Kokoro Ace Al Kokoro Que él no tiene ya Por cierto Dislike por el chiste De humor negro de Ace Gilipolles Voy a mover esto un poco más Porque me apetece ¿Vale? Eh... Personaje Seguimos One Piece Zero Personaje Eh... Tres símbolos de muerte Un hombre ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Eso, sí, eso Es lo que estáis viendo Ay, o sea que Aquí Aquí mismamente No sé dónde estaría antes Pero bueno Yo os digo que aquí Eh... Y el otro A ver, ese Es que no voy ni a pensarlo De momento Una persona con gorro Eh... Vale Temas de medicina Unas camas Eh... Trafalgarlo igual Por el tema de la medicina Trafalgar Y el gorro ese Igual está intentando emular Ah, vale Sí, es fijísimo O sea Porque además del gorro Por el corazón del final Me imagino que será O de los piratas O de Don Quijote O de Don Quijote Rosinante Tío, que no me salía De corazón Vamos Lo que no entiendo Ah, la puerta Rune Claro, joder Qué hombre más inteligente De verdad Yo no, eh El Shiro Yo soy gilipollas Aquí vemos otro más Con Katakuri Sí, supongamos Que es Katakuri Sound Eh, es Katakuri ¿Verdad? ¿Verdad que no eséis? ¿Verdad que no eséis? Sound Personaje Y mucha electricidad De repente Aquí Pues supongo que será Enel Pero podría saber Te lo curro un poco más Hijo mío Personajazo 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 Ah Por el hospital Y la espada Será otra vez Trafalgarlo Me imagino Porque si no Personajazo Pues Chopper no es Personajazo Que yo sepa Y tampoco usa espadas Con lo que Y eso es un hospital Así que Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Bueno A ver El Joan Martínez Sánchez Este Que se nos ha emocionado A ver A ver Qué es esto Una espada Una pica Ah Pica Pica Ojo Pica 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 Tío El personaje pica De la piedra Pero por qué tiene una espada Vale O sea Espada tiene una pica Iba a decir Pica Tiene una espada Que el siguiente Es un sombrero De paja Un corazón Que puede ser El corazón Puede ser O corazón Directamente O si no Luego hay un mono Que es Luffy Luego Ah, vale Es que son muchos personajes Joder Yo intentando Hilarlos A ver El primero Pues seguramente Sea Zoro El segundo Pica El tercero Luffy Por el sombrero El cuarto Corazón El quinto Será otra vez Luffy O tal vez Kizaru Porque es el mono Amarillo Eh Luego tenemos Ahí a Marco Que es una piña Pera Pera ¿Quién es una pera? ¿Quién es una pera? Aparte del que es pera Pero vale Sí Chiste malo Sigamos Luego vemos un Diablo O un Oni Más concretamente Que yo diría Que es Kaido Así a primeras El único que me viene Sería Kaido Eh Un fantasma Pues serán O los fantasmas de Perona O Brook Ni puta idea Me imagino que los fantasmas de Perona O directamente la propia Perona Eh Shirahoshi Un hombre muy musculado Así Que haciendo pesas Pues yo me imagino Zoro No sé por qué Un nadador A ver Esto ya está desvariando demasiado O sea No voy a estar aquí Haciendo el gilipollas Seguro que has metido por meter Y yo estoy aquí sacando conclusiones Pero venga Vamos a buscar Isla Vale Justo quería decir eso Quería decir Vamos a buscar más cosas Que no sean solo Personajes Y me encontré aquí Con una isla Que aparece Un muerto O sea Bueno Una calavera Un pastel Un no sé qué Y una Y una Tolón 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 Una campana Pero Marineford igual A ver El pastel me ha llevado a pensar Que Whole Cake Obviamente Pero El hecho de que haya Es que es un Si es una calavera Una calavera A ver Muerte hay Tanto en Marineford Como en Whole Cake Que son las dos Que me estoy planteando Por la campana Que la campana Tolón Pues la campana Que da Luffy Para simbolizar El cambio de era Y tal Pero no creo Que se haya fijado Tanto en eso Pero es que En Whole Cake No hay campanas Que yo sepa También ¿Y qué es lo tercero? ¿Eso tercero qué es? O sea Mira Os hago un poco de zoom Parece La Torikago Que se va cerrando De la jaula de pájaros Que hizo Doffy Pero es que es como Que veo una mezcla Toda extraña Así que si Lo sabéis Pues os lo agradecería Porque yo no tengo La más mínima idea Y ahora ya tenemos Aquí a Exted Que se ha metido también Unos cuantos mezclados Personajes e islas Que yo creo que ya va a ser La última Porque sinceramente No sé cuánto tiempo Llevamos de vídeo La verdad Pero yo creo que es suficiente Así que vamos a darle caña A ver Puede que coincidan Los emoticonos Con los de otros No lo hago a la coincidencia Tranquila hombre No pasa nada fiera Isla Vale El primero Cantadísimo Un traje Y una rosa Traje en inglés Dres Vale Dres rosas Ahí ha estado inteligente El hombre este Isla Caramelo Caramelo Y unos cuchillos Deduzco que Whole Cake Personajes Corazón Cuchillo Muerto Pues corazón Me imagino Pero Pero Ah no Trafalgarlo Igual Porque claro Corazón Pues por todas las movidas Que sabemos La espada Porque hace rum Y luego corta con la espada Y es espadachín directamente Y la muerte Por su apodo El cirujano de la muerte Me imagino que será por eso Luego vemos Buah Este es clarísimo Sengoku o Garb A ver Aquí te me estás liando tú Eh señor Porque Esas galletas Son de Sengoku El que come galletas O sea Garb Perdón El que come galletas Es Garb Pero la cabra Es de Sengoku Así que ahí hay un poco de lío Pero bueno Por la cabra Deduzco que Terfegas a Sengoku Que a ver Que igual Sengoku También come galletas Pero así a priori Me suena que no El siguiente Martillo Eh Ah Clambauter Clambauterman El clambauterman Creo que se dice No lo busqué en internet Ni nada Estoy aquí tirando de coco El espíritu que apareció En la isla del cielo Que es el que El espíritu teóricamente Del barco En ese caso El espíritu del Merry El clambauterman Del Merry Que es el que reparaba el barco Y de ahí Fantasma Y martillo Me imagino Personaje Otro personaje Oh que buena Dracul Mihawk Claro Joder Si pues por Dracul Y el Mihawk Tiene sentido Claro Isla Muchos rayos Pues me imagino Que la isla Raichin Raichin Se llama La isla A la que fue el monje En el nuevo mundo Al principio Nada más llegar al nuevo mundo La primera isla A la que llegó Donde aparecía una señora Muy mayor Ahí diciendo Necesitarás un paraguas No sé qué Y luego La última de todas Isla Hielo y fuego Pues punjazar Clarísimamente Y nada más Nakamas Hasta aquí Ha llegado Este vídeo Que os repito Lo del principio Si os ha gustado Este tipo de vídeos O si queréis Algún tipo de vídeo De este parecido En el que vosotros Me hacéis cosas Para yo acertar Pues adelante Pueden ser Yo que sé Pues preguntas Que me hagáis vosotros Yo intenté responderlas O lo que sea Un tipo de vídeo Sin más Pues como este rollo Mediante emoticonos O diferente Sin más Diferente Nakamas Que por cierto Yo creo que ha salido bien Al final No sé No estoy seguro Pero bueno Nakamas Lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Regaladme un like Comentad Y suscribíos Nakamas Si todavía no estáis suscritos Que ya poco a poco Vamos acercándonos A esa meta De los 100.000 Nakamas Con paciencia Y buena letra Pero Si seguimos así Nakamas Todos juntos Llegará Y nada más Nakamas En un principio Ya estaría Lo de lo que os acabo de decir Regaladme un like Y suscribíos Si todavía no lo estáis Nakamas Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!